Bienvenidos al canal Richie Italia Ciao ragazzi, bienvenuti a vuestro nuevo video y en esta ocasión estaremos dibujando el camaro Z281970 pedido por Goxilla Vlogs y bueno como siempre inicio con mi típico el ring delantero, la llanta delantera y luego voy tomando las referencias como tal expliqué en el mega tutorial el cual lo estaré dejando aquí debajo en la descripción y bueno estaremos aquí dibujando este auto con una porta minas 2H y luego posteriormente lo estaré pintando con lo que son los Prismacolor Premier tal y como lo pidió Goxilla Vlogs en esta ocasión voy a subir el video en dos partes ya sea la parte del dibujo y la del coloreado debido a que muchas personas siempre piden como que la parte del boceto se vea un poquito más despacio para que ellos puedan entonces ir copiando lo que voy haciendo o cualquier cosa, o sea para ir haciéndolo paso a paso si la cámara va muy rápido tal vez se le dificulta en ocasiones la cámara la pongo así tan rápida por motivos de que los videos son muy largos y bueno se complica mucho dejarlo tan largo y en este caso voy tomando referencias de la imagen original que tomé para hacer este auto y lo que voy haciendo es tomando medidas para que sepan más o menos como hago las medidas aquí debajo de la descripción si eres nuevo estaré dejando el mega tutorial y para los que ya son suscriptores ya antiguos en mi canal pues ya saben más o menos como lo voy haciendo y simplemente si vas a hacer un auto nuevo o lo que sea simplemente vas tomando medidas y logrando el parentesco de nuestro dibujo bueno, aquí vamos tomando más medidas para ver donde va lo que es el parabrisa delantero lo que si tienen que tener es mucha paciencia porque en ocasiones estas cuestiones no salen tan rápido uno tarda mucho tiempo buscándole la vuelta para ver cómo va a quedar ya una vez tengas más experiencia vas a lograrlo más fácil no sé si se han percatado, le pido disculpas ha pasado por ahí lo que es un mosquito quiere aprender el tutorial lo que pasa es que cada vez que prendo estas lámparas aquí siempre están estos mosquitos o animalitos extraños voladores que al final de este video le traigo una sorpresa que le va a encantar continuamos con este dibujo como ven ya va tomando forma lo que si facilita las medidas y todo eso es que el auto te quede bien proporcionado por lo menos que no esté más largo ni más corto de la cuenta y hay una técnica muy buena que te puede ayudar con el posicionamiento del auto o sea para que el auto quede en una posición correcta y no parezca una lata de refresco y esto también lo vas a lograr con el mega tutorial que por cierto vuelvo y lo repito está aquí debajo en la descripción te va a ayudar bastante es bueno que sepan que esta temática este auto llega a ustedes gracias a una temática que utilicé que fue de subir un video en donde ustedes podían elegir el auto de su preferencia y el comentario ganador pues yo iba a estar dibujando el auto como tal lo hice ahora y ganó este auto así que les exhorto aquí debajo en la descripción comenta el auto que te gustaría que yo dibuje en esta ocasión no lo voy a hacer como este que fue con un sorteo y todo simplemente estaré leyendo los comentarios y el auto que más me guste pues lo estaré subiendo este no sé cuándo ni dónde pero siempre para que sepan mi canal funciona de esta manera todos los autos que ustedes ven que yo subo es porque alguien lo ha comentado debajo en la descripción muy rara vez yo tomo yo uno de mi deseo de que yo quiera hacerlo pero casi siempre trato de complacer al público este publicando autos que ya estén en los comentarios por ejemplo en varios videos anteriores hay personas que me dicen oye Richie quiero que dibujes un Enzo Ferrari quiero que dibujes este carro Lamborghini cual auto el otro entonces yo voy este mirando los comentarios y este mosquito te van a ver al final del video lo que sucede con el mosquito y bueno este lo que quiero dejarle dicho que se motive a comentar tu auto favorito ya sea de películas ya sea de series animadas de lo que sea no importa enciendo un auto puedes elegir el auto de tu preferencia y posteriormente si me agrada lo estaré publicando en mi canal y bueno aquí seguimos detallando más nuestro auto para que tenga el mejor parecido posible un poquito de dificultad pueden darte las llantas las gomas y esas cosas y eso vamos a tener un tutorial este muy pronto ya en unos dos días lo lanzo bueno tienen que ser dos tutoriales uno va enfocado en el ring exactamente como darle la forma a los rines y otro tiene que ir este dirigido para como hacer el círculo o el óvalo de nuestro auto así que vamos a ver primero voy a subir de los rines y luego voy a elaborar un tutorial para que se te haga mucho más fácil lo que es hacer los rines y las llantas y todo eso sin necesidad de utilizar reglas o algo por el estilo ahora bien hay que aclarar que si tienes la comodidad de comprar las reglas se te hace mucho más fácil y pierdes menos tiempo pero si eres una persona más o menos como yo que no encuentra ese tipo de materiales en algunos casos no se encuentran pues algunos consejos te van a servir aquí voy detallando la goma delantera ahí hay aros o rines mayormente que tienen como un fondo muy grande le llaman aros calderos o poncheras en mi país que son como unos aros hundidos hacia adentro y por eso en esta ocasión pues no se detalla la forma del ring simplemente queda como ese hueco grande y mayormente lo usan estos autos que tienen el body kits bien grueso y en esta ocasión este cámara tiene este body kits a mi me encanta bastante así porque se ve robusto las llantas quedan salidas como más hacia afuera y eso le da un aspecto robusto al vehículo y eso a mi me fascina vamos haciendo detalles no hay una manera específica de yo decirte como yo hago los detalles yo simplemente trato de mirar la imagen y este ir mirando como tiene la forma e imitándola lo que si te puedo decir donde va a quedar cada cosa para que te quede lo mejor posible y para saber donde queda cada cosa pues lo que si te voy a recomendar es el mega tutorial que se encuentra aquí debajo para las personas que quieren que yo los salude en su próximo video puede dejar aquí su nombre y también puede dejar el auto de su preferencia así que aunque no elija tu auto pero si te estaré mandando saludos así que anímense y no olviden comentar su auto favorito y también no olviden comentar su nombre para los saludos el día en el cual estaré mandando saludos no lo sé aún pero estaré editando un video para mandarle saludos a la comunidad otra cuestión es que mi instagram se llama Richie Italy también y ahí pueden enviarme fotos de sus dibujos que voy a retomar lo que son las galerías de suscriptores que tenemos mucho tiempo que no subimos una galería de suscriptores y ahí podrán exhibir sus dibujos y posteriormente los dibujos que más me gusten es posible que ponga el instagram para que la persona puedan seguirlos a ustedes y observar más de cerca sus trabajos aquí sigo detallando lo que es el frente para que no me quede torcido el frente tuve que analizar muy bien mi imagen ya que lo estaba haciendo un poco torcido y bueno para eso fue que realicé el mega tutorial aunque lo repita mucho es porque es muy importante y te va a responder muchas dudas que tal vez tienes mientras estás mirando este video hay detalles que incluso yo que ya sé la técnica me salen un poco mal debido a que si estás distraído o muy ansioso por hacer cualquier otra cosa mientras estás dibujando o por ejemplo en mi caso cuando estoy editando un video o más bien grabando no editando grabando el video hay muchas cosas más por hacer o simplemente compromisos tareas y cosas así y uno tiende a dibujar rápido entonces cuando estás dibujando rápido el cerebro no capta bien la información de las imágenes para pasarla al papel entonces esto es un detalle muy importante que si vas a dibujar tienes que tener paciencia calma tiempo para que entonces te puedas liberar del estrés y estar tranquilo entonces ahí vas a ir mirando como el dibujo va fluyendo mejor y todo va a quedar mejor aquí en esta parte delantera he hecho algunos rayones así siempre vivo tirando trazos como parecen a lo loco parecen pero son trazos como referencia para yo ir ubicando cosas más adelante altura ancho largo de cada cosa y lo voy haciendo así para tenerlo como referencia por eso con los cálculos que uno hace como lo enseño en el mega tutorial te deja ver claramente por ejemplo donde va a que altura va la parrilla este que ancho lleva la parrilla porque vas a ir tomando puntos de referencia los cuales te van a guiar tal vez así a simple vista se vea como de que estás hablando pero una vez veas el mega tutorial vas a comprenderlo muy fácil aquí ya me está gustando la forma pero esta parte ahí estaba muy mal entonces debo de darle una mejor forma y un poquito más de altura esto ustedes pueden verlo que le va quedando mal a medida que ustedes se van aprendiendo la técnica que les comenté porque uno hace uno tiene que hacer una pausa por ejemplo usted está dibujando y es muy recomendable que usted haga una pausa cada cierto minuto solamente para detenerte a ver la imagen original y a ver tu dibujo mira la imagen original y mira tu dibujo y poco a poco le vas a ir encontrando detalles a mejorar a tu dibujo pero de antemano te digo que existen en ocasiones en momentos en el cual usted ve un fallo y usted cree que lo arregla y simplemente empeore el dibujo así que tenga mucha paciencia son cosas que suelen pasar y no significa que no sepas dibujar o que nunca vas a aprender solamente existen días así que simplemente no salen los dibujos tenga calma paciencia y siga intentándolo por ejemplo en unos videos anteriores exhorté recomendé a la comunidad a mis amigos aquí de youtube todos ustedes que me siguen el reto de los 100 dibujos agarrar 100 hojas en blanco o una mascota que tenga 100 hojas el bloc de dibujo empiezan a dibujar el auto número 1 y van guardando todos sus dibujos este empiezan desde el dibujo número 1 hasta el dibujo número 100 empiezan a dibujar un auto ya sea una marca otra marca van variando el auto van variando la marca la posición la postura todo el color y aunque te quede mal lo vas guardando y vas a mirar que en el número 100 tu dibujo va a ser totalmente otra cosa y de otro nivel espero que le haya gustado amigos ahora bien después que yo pinté mi auto bueno pinté no dibujé mi auto con el portaminas agarré un bolígrafo normal como pueden ver ahí y le pasé todo el contorno para luego borrar el lápiz y poder pintar con los primacolor sin que se ensucia la hoja así que esto es un consejo muy importante amigos suscríbanse y vámonos ahora al otro video que lo dejé aquí también debajo de la descripción y vámonos y vámonos fío facciamo algo interesante chau ragazzi en questo video les mostré como matar un moquito chau chau chau